El CNE ordenó la suspensión de publicidad electoral a 13 medios. El tercer encuentro latinoamericano progresista se desarrollará en Quito del 28 al 30 de septiembre. Ministerio de Justicia aplica nuevo sistema de identificación de visitas al centro de detención provincial en Quito. Y en lo internacional, Juegos Paralímpicos de Río alcanzan récord de asistentes. Además, crean refugio en Nicaragua para ranas de ojos rojos. Muy buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos a través de la señal de Tele Ciudadana. Hoy, martes 13 de septiembre, continuamos con nuestro compromiso de mantenerle bien informado. Iniciamos. Una amplia agenda cumple el vicepresidente Jorge Glass, acompañado del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, en Europa. La visita busca obtener el respaldo de algunos países para concretar el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, inició su visita oficial por Europa, donde cumplirá una amplia agenda. Mantendrá reuniones con autoridades de España, Francia y Bélgica con el propósito de obtener respaldo para concretar el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea en este año. El segundo mandatario, en compañía del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, recorrieron las áreas del Consejo Nacional de Investigación de Italia, con el objetivo de conocer e intercambiar experiencias sobre adelantos científicos y tecnológicos. El martes participará en el foro Coloquio Oportunidades de Inversión en el Ecuador y posteriormente se reunirá con la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santa María. Para el miércoles, Jorge Glass cumplirá agenda en París, donde asistirá al evento de presentación sobre promoción de inversiones, comercio y sectores estratégicos en el movimiento empresarial francés. Además, el vicepresidente dialogará con el primer ministro de Francia, con el fin de impulsar el acuerdo comercial con la Unión Europea. La importancia de estos acercamientos la destaca el ministro Casinelli. La economía del país nos lleva, obviamente, a puntualizar estos acuerdos comerciales para fomentar adecuadamente nuestras exportaciones. Lo que asumimos en el ministerio fue impulsar con mucha más decisión y dinamismo los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? Obviamente el de la Unión Europea. El de la Unión Europea es fundamental porque agrupa multipartes. El jueves 15 de septiembre, Glass mantendrá una reunión en Ginebra con Juan Falconi, representante del Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio. El vicepresidente de la República culminará su agenda en Bélgica con un encuentro con la comisaria de comercio para posteriormente retornar a Quito. Caterina Morejó, Noticiero Ciudadano. El Consejo Nacional Electoral ordenó a 13 medios de comunicación suspender la propaganda y publicidad referente a los comicios de 2017 para evitar posibles infracciones. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ordenó la suspensión de propaganda o publicidad electoral a 13 medios de comunicación. De acuerdo con la vicepresidenta del CNE, Nubia Virasís, adicionalmente se notificó a los medios de comunicación sobre la normativa electoral para que no incurran en diferentes tipos de infracciones electorales. De acuerdo con las autoridades del organismo, se han retirado 52 vallas en territorio nacional. A estas se suman 10 más que ya fueron notificadas con un plazo de 48 horas para que procedan a bajarlas. Según la normativa del CNE, cuando se suspende la publicidad no autorizada, se abre un expediente. Y de ser el caso, el Tribunal Contencioso Electoral impone alguna sanción. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Los máximos representantes de sectores de izquierda de países de América del Sur se darán cita en el Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP, el cual se efectuará del 28 al 30 de septiembre. Con el EMA por un pacto ético latinoamericano se efectuará el Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP 2016 en relación a la lucha global del Ecuador contra los paraísos fiscales. El presidente de la República, Rafael Correa, señaló la importancia de manejar esta temática y recordó que participarán grandes personalidades de la política de países del sur. Están como invitados, entre otras personalidades, Cristina Fernández de Argentina, viene Pepe Mujica. Él no puede subir a Quito, así que con él nos encontraremos en Guayaquil. Pero vienen 80 agrupaciones de toda América Latina, pero también de Asia, de Europa. En consecuencia, pues este encuentro ya tiene alcance a nivel mundial. Este tercer encuentro se realizará del 28 al 30 de septiembre en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina Ciespal y permitirá discutir sobre la coyuntura política latinoamericana y los nuevos retos que enfrenta la izquierda progresista. La política latina necesita hechos en el marco de una construcción común, colectiva. Nuestro destino es común y colectivo. Nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No te la llevo. El paraíso es este, o la condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor. El jefe de Estado manifestó que la Revolución Ciudadana se ha convertido en un referente mundial y por ello la necesidad de mantener anualmente este encuentro con los partidos de izquierda. Para la derecha somos comunistas. Para su fuente izquierda radical somos derechas, no liberales. ¿Cuál es la realidad? Que el proceso socialista, ese socialismo del siglo XXI, socialismo moderno que busca justicia social, sin negar el mercado, pero eso sí, condicionándolo a los fines sociales que pone al ser humano sobre el capital, ese proceso de Revolución Ciudadana es referencia a nivel latinoamericano y yo le diría a nivel mundial. Hay muchos partidos europeos que toman como parte de su programa de gobierno las experiencias, los principios de nuestra Revolución Ciudadana, compañeros. Aunque la sede principal será en Ciespal, también se desarrollarán algunas actividades en las ciudades de Guayaquil, Manta y Montecristi. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Mucha atención a la siguiente noticia. Javier Burbano, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, presentará una denuncia penal en la Fiscalía en contra de tres personas investigadas por delito de trata de personas, aspecto que presuntamente involucraría al fútbol nacional. Javier Burbano, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hizo pública la denuncia de un supuesto caso de trata de personas en el fútbol ecuatoriano. La denuncia surge a raíz de las investigaciones que se dieron el año anterior cuando varios jugadores que formaron parte del elenco nacional sub-17 de fútbol fueron separados del equipo por supuestos casos de adulteración de identidades. Es decir, que estos chicos habrían sido captados y trasladados hasta el registro civil de los cantones Río Verde y San Lorenzo, respectivamente, dentro de la provincia de Esmeraldas, para posteriormente trasladarlos a las ciudades de Guayaquil y Quito con fines de explotación económica. Esto es, para que ejerzan actividades como futbolistas, imponiéndoles como condición de trabajo, aprovechándose de su situación de pobreza, que lo hagan bajo una identidad falsa o inexistente que implicaba reducción de sus edades de entre tres y cuatro años. Burbano agregó que esta investigación tiene como antecedente la integración de una veeduría ciudadana en octubre de 2015, la cual tenía como objetivo vigilar la gestión de procedimientos empleados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el registro civil. Hay dirigentes y hay funcionarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que conocen estos hechos. Vamos a pedir, en la denuncia que presentaremos esta mañana, que se investigue a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los clubes que están implicados. El funcionario indicó que además de estos tres casos, se están investigando otros siete. Además, señaló que pedirá a la Fiscalía que se investigue a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los clubes a los que pertenecían estos jugadores, para así determinar su grado de participación en estos hechos de corrupción. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa, pero al volver, sea testigo del florecimiento de los guayacanes al sur de la capital. Inicio de espacio promocional. En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito. Como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Sabores, olores, colores, aromas. Se viene el segundo campeonato mundial del hornado. Te invitamos a descubrir la calidez de la gastronomía ecuatoriana. Serán 20 provincias que concursarán para demostrar que su receta es la del mejor hornado del mundo. En cada rincón del país, encuentre restaurantes y participantes que defienden su hornado como el mejor de todos. La ciudadanía podrá disfrutar de cada uno de estos sabores. Se viene el campeonato mundial del hornado, el que tendrá jurados de primer nivel, como representantes de los gazonales, de la asociación de chefs y de escuelas gastronómicas. Es momento de que tú participes y disfrutes de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana en el campeonato mundial del hornado. Hoy estamos iniciando las eliminatorias. Se vienen las siete semifinales y en septiembre, en Otavalo, con los diez mejores. Dime si hay cosa más rica que escoger al mejor hornado. Y tú, estás invitado. La inteligencia no es una capacidad, es una actitud. El hacer ciencia en el Ecuador ha sido una cosa única para mí. Esto es un espectáculo. Es impresionante. Sí. La ciencia y la tecnología tienen un poder transformador. Yo creo que los ecuatorianos sí podemos hacer cosas para resolver nuestros problemas. Yo creo en el talento ecuatoriano. Vengan a saciar su curiosidad. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro. Fin de espacio promocional. Martes 13 de septiembre continuamos con la información. Inició el proceso de certificación turística a nivel nacional. Para este año se espera calificar a 14 mil operadores. 14 mil personas que desarrollan actividades turísticas a nivel nacional serán certificadas. Este proceso que iniciará en octubre busca reconocer la experiencia del trabajador en el área turística. Así lo destaca Ana Ruiz, secretaria técnica del Sistema Nacional de Cualificación y Capacitación Profesional, CETEC. De esta manera ellos puedan obtener un documento donde se avale toda la experiencia que ellos tienen, todos los conocimientos, habilidades y destrezas para realizar determinado oficio. El requisito fundamental es la experiencia. También va a variar de acuerdo a cada perfil ocupacional. Para la certificación, 17 institutos tecnológicos han sido reconocidos como organismos evaluadores de la conformidad. El proceso lo explica Marta Anchundia del Instituto Luis Arboleda Martínez de Manta. Entonces aquellas personas se acercan hacia nosotros como organismos, que vamos a ser los organismos principales para poder certificar esa competencia a través de un proceso primero de inscripción. Luego se arma un cronograma para realizar lo que vienen siendo unas pruebas tanto teóricas como prácticas para poder certificar a aquellas personas. Para certificar competencias laborales, CETEC y el Ministerio de Turismo realizaron el levantamiento y validación de 18 perfiles en los sectores de alojamiento, operación turística, alimentos y bebidas. Mucha gente que trabaja en turismo lo viene haciendo por años, lo viene haciendo muy bien, pero no tiene un certificado o algo que respalde la experiencia, que respalde los conocimientos que tiene. Lo que decimos lo llamamos el saber hacer. Significa que aquí se abre una puerta muy interesante como para que paso a paso podamos empezar a certificar a la gente que está trabajando en la industria turística. La certificación turística permitirá mejorar la calidad de la prestación del servicio. Estas iniciativas son reconocidas por Iván López, director ejecutivo de Quali Tour. El gobierno ha hecho buenos esfuerzos con relación a temas de promoción y algunos otros. Y en el tema de la calidad ha hecho un importante trabajo para reconocer empresas e incluso ahora para reconocer a las personas que desempeñan bien su trabajo. Según la encuesta nacional de empleo y desempleo realizada por el INEC, el número de plazas laborales en empresas del sector turístico incrementó en 13,6%. Estas estrategias sin duda son una oportunidad de desarrollo que permitirán seguir fortaleciendo el turismo en el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Los guayacanes volvieron a florecer. Desde el anterior fin de semana, cientos de turistas nacionales y extranjeros han sido testigos de este acontecimiento natural. Esta vez el florecimiento de los guayacanes, uno de los eventos naturales de mayor atracción para el turismo nacional, tomó por sorpresa a todos. Es que a diferencia de la última floración que generalmente se da a inicios de año en esta ocasión, empezaron a manifestarse hermosas flores de color amarillo en estos días. El florecimiento se podrá observar hasta el fin de semana. Muy seguido, no tenemos que esperar un año para que este milagro de la naturaleza nos dé justamente. Todo eso le vuelve mágico al envejecimiento del florecimiento del guayacán. Este espectáculo natural se da en el Cantón Zapotillo, ubicado a 261 kilómetros de Loja. Tres son las parroquias rurales zapotillanas que son testigos de este espectáculo natural. Mangaurco, bolaspamba y cazaderos. Que han venido una variedad de gente a disfrutar del florecimiento y así mismo esperamos que vengan el próximo año más y muchos años más que sigan viniendo a disfrutar de esta maravilla que tenemos. Si usted desea observar esta maravilla natural, no lo dude. Visite Loja y sea parte del florecimiento de los guayacanes. Un espectáculo que solo se puede observar en Ecuador, el país de los cuatro mundos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional lanzaron la campaña denominada Cuidando de Ti. Jóvenes y adultos pudieron conocer la labor que realizan los uniformados. A través de una feria ciudadana, el Ministerio del Interior lanzó la campaña denominada Cuidando de Ti, cuyo objetivo fue mostrar las acciones específicas que realiza la Policía Nacional y motivar a la gente a colaborar en la consecución de la paz. Un nuevo programa que me ha gustado y quisiera también convivir porque hay cosas que muchos de los jóvenes que no están viendo en su pantalla, que no están viendo en su casa, no saben lo que es el duro trabajo de la policía. Yo tengo un amigo que se muere por ingresar a la policía, pero yo ahora he visto el trabajo, y ahí está el trabajo tan duro, esforzoso de ser policía. El trabajo de que te pongan un aparato tan grande como lo que hace humo para tranquilizar las manifestaciones. Entonces es un trabajo muy duro. El evento se efectuó en la explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Jóvenes y adultos disfrutaron de gratos momentos, escuchando atentamente las explicaciones que brindaron los uniformados y comprendiendo los sacrificios de esta labor. Sí, es bastante ilustrativa y más que nada nos explican cómo en realidad trabajan. No es como se ve en la televisión que solo van y paran a manifestaciones, sino que en verdad, como nos explicó, él es el gancho entre los manifestantes y las autoridades, y son los encargados de mantener el orden. Yo creo que es bastante interesante porque nos da a conocer y para al público, pues que a veces uno no se entiende bien, entonces las charlas que nos están dando aquí los policías. De esta manera, la ciudadanía constató el arduo trabajo que realizan los policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden Humo, Policía Judicial, Grupo de Intervención y Rescate GIR, Grupo de Operaciones Especiales GOE, entre otros, quienes velan por la seguridad de la población, aún exponiendo sus propias vidas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En otro tema le contamos que como parte integral del modelo de gestión penitenciaria, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, puso en vigencia un nuevo sistema de control de ingreso a visitas en los diferentes centros de rehabilitación social. En el centro de detención provisional de varones en Quito, se empezó a aplicar un nuevo sistema para identificar a quienes visitan a los internos de la institución. Se trata de una manilla numerada de color naranja que permite un ágil ingreso de los visitantes. Nosotros hemos decidido reemplazar a nivel nacional el uso de sellos con estas otras medidas alternativas como son las pulseras, vuelvo y repito, que los centros que no cuentan con infraestructura nueva y en los de infraestructura nueva. Los centros regionales vamos a arrancar con el proceso del uso de biométrico, vamos a arrancar todo este proceso piloto, pruebas y demás a partir de la próxima semana en lo que es la Tacunga y Guayas. Con este sistema se deja a un lado el uso de sellos para la identificación de visitas que ingresan a este centro penitenciario. Esta medida se suma a la regulación de horarios para las visitas que se aplica desde hace varios meses. Por eso es que hemos dicho distintos modelos para distintos días de visita y así poder garantizar que la pulsera no sea vulnerada. Obviamente tenemos otros métodos, tenemos las cámaras de vigilancia, tenemos la entrega de la célula de ciudadanía por parte de los familiares que ingresan y esto va a ser complementado con el uso de la pulsera. La iniciativa que contó con un estudio previo a través de un plan piloto en la ciudad de Guayaquil hace aproximadamente un año, deja atrás viejas prácticas de las antiguas cárceles del país. Este proceso innovador forma parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria que impulsa el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una pausa, pero al volver le contamos que los restos de lo visto Cuero y Caicedo llegaron a Quito. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Querían como que enfocarse más a lo positivo, informar pero de una manera neutral. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. El mundo está lleno de historias que han sido contadas en movimiento. No hay nada más emocionante que un viaje y saber que te diriges hacia raíces mismas de lo nuestro y en donde lo único seguro es la línea del cielo al final de la carretera. La vida es un constante va y ven. Desde el inicio, con el Big Bang, todo empezó a moverse. Nos embarcaremos en una aventura de más de 9000 kilómetros. Esmeraldas, Manaví, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Napo, Zamora y Pichincha. Siete provincias del Ecuador. Varias comunidades y culturas. Todo esto junto a la consentida, un hermoso ejemplar de los años 50 con el que recorreremos los campos ecuatorianos en la búsqueda del mejor cacao del mundo. Y desde aquí vamos a contar las historias detrás de la Pepa de Oro. El gran cacao nos enseña por qué el cacao arriba es el mejor del mundo y cómo la denominación de origen le pone un sello de calidad internacional. Fin de espacio promocional. Fin de espacio promocional. Los restos del primer presidente de Estado de Quito y prócer de la independencia del Ecuador, obispo José Cuero y Caicedo, llegaron para su descanso eterno en la Catedral Metropolitana de Quito. Como ustedes saben, se produce el primer grito de independencia americana, la revolución quiteña, que en realidad ocurre la noche del 9 de agosto. En donde unos líderes revolucionarios congregan a un grupo de gentes del pueblo en casa de doña Manuela Cañizares y desde ahí planifican el derrocamiento del gobierno colonial. Piden la participación de los aristócratas criollos para conformar la Junta Soberana de Quito. En esa Junta, presidida por el marqués de Selva Alegre, don Juan Pío Montúfar, es incluido como vicepresidente de la Junta el obispo de Quito, don señor José Cuero y Caicedo. Los restos del prócer de la independencia llegaron a Guayaquil desde el puerto El Catao de Perú, el primero de marzo de 2016, y permanecieron allí hasta su traslado. Eso puede decir que es un ejemplo para nosotros, no solamente de civismo, sino también de justicia, de espiritualidad y de un gran acercamiento a la gente pobre y necesitada. En homenaje al obispo, se depositó una ofrenda floral en el monumento a los próceres de la Plaza de la Independencia. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Iniciamos las noticias internacionales. Entró en vigor una tregua entre el régimen y los rebeldes en Siria, en virtud de un acuerdo entre Rusia y los Estados Unidos. El ejército sirio declara el inicio de un alto el fuego de siete días. Aunque se han registrado algunos ataques poco después de arrancar la tregua, diferentes fuentes hablan de una calma relativa en la mayor parte del país. La coalición nacional siria, principal alianza política opositora y el ejército libre sirio, han asegurado que actuarán de forma positiva en el alto el fuego recogido en el acuerdo alcampado el pasado sábado entre Rusia y Estados Unidos. Pero tanto las fuerzas armadas como los grupos rebeldes han precisado que se reservan el derecho a responder a cualquier violación del acuerdo. Un reflejo del ambiente de desconfianza en el que nace esta tregua, la segunda de este año. Las declaraciones realizadas este mismo lunes por el presidente sirio Bashar al-Assad, afirmando su determinación de retomar el control de todo el territorio de Siria, han añadido más esceptifismo. La fiesta olímpica continúa en Río de Janeiro. Esta vez los Juegos Paralímpicos alcanzaron un número récord de espectadores. Las competiciones de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro alcanzaron el fin de semana a un número récord de espectadores. 170 mil personas asistieron al Parque Olímpico el sábado, según contabilizó el comité organizador. El sábado tuvimos un récord de 170 mil personas aquí en el Parque Olímpico. Eso es más que en cualquier otro momento en los Juegos Paralímpicos u Olímpicos. Los cariocas salieron a apoyar los Juegos. En la semana previa a la inauguración de la cita deportiva, un millón 500 mil boletos habían sido comprados y un millón más restaban por venderse, según las autoridades. Hasta el domingo, el medallero era encabezado por China con 92 preseas, seguida de Gran Bretaña y Ucrania. Por Sudamérica, la delegación anfitriona ocupa el quinto lugar con 24 medallas. En el programa del certamen se contempla la participación de 4 mil 300 para atletas en 22 disciplinas. La lucha por conservar la naturaleza no se detiene, pues en Nicaragua la rana de ojos rojos es protegida del cambio climático a través de reservas ecológicas. Miles de ranas de ojos rojos, una especie amenazada de las selvas tropicales de México, Centroamérica y Colombia, son protegidas de los efectos del cambio climático en Nicaragua. Estos anfibios, caracterizados por sus grandes ojos rojos que contrastan con su diminuto cuerpo verde de apenas 8 centímetros, han estado en peligro debido a la sequía que afectó al Pacífico Centroamericano en los últimos dos años. En la reserva de Montivelli, ubicada en las sierras del sur de Managua, los cuidadores ponen a las ranas en piletas con agua para ayudarlas a reproducirse. El sitio que recibe a 3 mil visitantes al año, cobija 142 especies de animales que también han sido afectados por la reducción de bosques, la sequía y el uso de pesticidas contaminantes. Se estima que Nicaragua pierde entre 70 y 80 mil hectáreas de bosques al año, como consecuencia de la explotación descontrolada y la tala ilegal. En este caso serían los espermas del macho. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Yo me despido augurándole un excelente Día de Labores. ¡Gracias!